Nosotros hacemos lo que ustedes quieran y nosotros tocamos el tema que ustedes quieren que nosotros toquemos y en este caso creo que vamos para el segundo round, como dicen en las peleas de boxeo, vamos para el segundo round de este tema. De entender el por qué sí es posible de que un hombre y una mujer sean amigos, claro que sí, imagínate nada más que el primer amigo que tenemos a la vida nuestra es nuestro propio padre, y nuestro padre, nada más el padre celestial, también nuestro padre, nuestra casa, es el que nos guía, el que nos habla, el que nos dice muchas cosas, el que nos enseña a salir del mundo externo, el que nos previene y nos previene, nos enseña, nos dice cuáles son las cosas buenas o malas en las que vamos a enfrentar en la vida, o sea que es el primer amigo que tenemos que nos escucha, entonces me he dado cuenta que realmente después de estudiar, muchas veces he estudiado tu condición de persona de Renato y me he dado cuenta que la mayoría de amigos en tu vida que tú tienes que son personas, somos mujeres.